El motor. El motor que había tenido el CMA del 2. Ahí lo vi, ahí está. Ahí está. Amigos, de aquí es la parte de los motores, los motores, los motores, las grúas, bien, acá, fielas, todo esto, es extraordinario, la verdad es que es maravilloso, bello, una buena salida, piscina, acá, todo acá, muchachas, aquí, estudio, la verdad es que es bien.